Hola calamares de la República, de la Nueva República. Como ya sabéis, soy duodictador y ahora os voy a presentar a mi compañero, que ya os hemos dicho muchas veces que entre nosotros hay democracia, pero para los demás no. Sergio, ¿cómo estás? Pues mira, aquí en Capri, no me he ido todavía de Capri. Lo que pueda permanecer aquí, bienvenido sea. Yo aquí, ya sabes que la gente de mi ordo, pues nos estamos aquí el tiempo que precise. Y Roma últimamente está un poco revuelta y que las aguas del Tiber bajan un poco sucias y hay mala higiene, alguna que otra plaga. Entonces no me apetece tampoco demasiado volver. Ya te dejo a ti que gestiones toda la parte de Roma y yo ya volveré. Si quieres, pues nos repartimos el año en seis meses y seis meses. Sí, sí. El Tiber baja un poquitín rojo, más que nada porque los del Senado se quejan un poquito. Y claro, ese dictador y la lista de proscripción no las he inventado yo, ¿eh? Yo cojo el papel que ya estaba. Yo te las mando también algún nombre que se me viene ocurriendo y me viene a la mente allí. Alguien que me llega y me dice, oye, fulanito de tal ha dicho que tal. Digo, paralista. Además, Sergio, hago una cosa. Que yo sé que cuando salen las Vestales yo no mato a nadie. Yo me espero. Hasta que ellas se metan dentro, entonces ya. Eso es sagrado. Yo que respetes. Tienes que respetar o eso. Puedes ser dictador, pero siempre respetar un mínimo. Y las Vestales, pues como dice el título del programa, pues hoy vamos a hablar de las Vestales. Y tenemos para ello a una invitada de lujo, a una amiga, a una compañera. Perdona, Sergio. A una grande, a una grande. Correcto. Podría ser la gran Vestal, ¿no? Podría ser la gran Vestal. Que la tenemos ahí. No creo. Y ya sale, ya sale ella. Ya cuando ha sido decir el nombre ahí ya le ha venido. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Yo encantada de estar aquí con vosotros. Pero lo que pasa también es como tomar un café con amigos, ¿no? Un poquito esto, ¿no? De charrameca y la mar de bien. En el foro, en el foro al lado de la regia mirando las Vestales, ¿no? Ahí estamos tomando un café anacrótico, pero café. Ahí, 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 ahí. Y café no sé si tomaríamos. También te lo digo. Un buen vino de Falerno. Ahí está. Yo me apunto más. Me gusta más, ¿eh? La opción de Sergio muchísimo más, ¿eh? Claro, el café y el foro. Pero os invitaré a Capri, hombre, que aquí se vive mucho. Pero es que Sergio está en Capri y yo estoy de servicio. Yo no puedo beber vino de Falerno hasta los que hace seis meses. Bueno, podemos delegar también. Ya delegaremos en algún censor, en algún cónsul o ya crearemos alguna magistratura que nos supla a esta dictadura. El dictador sustituto, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, tampoco nos pasemos que luego ya sabes lo que pasa, ¿eh? Que un día eres dictador, nombras a un sustituto y cuando vuelves ya te están esperando ahí para darte, para hacerte una bienvenida cálida de esas de te apuñalo, de te pillo por la espalda. Pero bueno, no es la situación. Nosotros no vamos a permitir que eso llegue. Pero hoy vamos a hablar con Mireia de su faceta literaria, evidentemente, porque este título de aquí no viene al azar, sino que viene dado por la última de sus publicaciones, que este año ha sido un año muy prolífico para allá porque ha publicado tres obras. Hoy hablaremos un poquito sobre estas tres obras. Nos centraremos más en La esclava de Vesta, que es quizá el último y el más... que está teniendo más éxito porque a mí me lo acaba de pasar hace poquito. Me lo estoy leyendo y tengo que decir que es magnífico. Me está encantando. Y luego hablaremos, como no, pues del contenido, que son esas vestales, ¿no? Y hablaremos un poco del culto a esta gran diosa y este es uno de los cultos más antiguos y más primitivos de la historia de la religión romana. Ahora que me viene una cosa, Sergio, ha hecho más faena que nosotros dos subados este año. Imagínate si ha trabajado doña... Ha sido un trabajo de hiperactiva mental, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, de venga, 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 venga. No, pero es verdad que el de Esclavas de Vesta, cuando yo acabé en Servilia, este lo empecé. Lo que pasa es que hubo un... Necesito un parón porque pensé, espera, espera, espera. Y entonces me lié en otras cosas y entonces ya al final retomé este y entonces ya lo acabé, pero si no... Sí, sí. Oye, que lo bueno y la novedad que veo yo aquí es que al final seguiste nuestros consejos y te pasaste a la autopublicación, ¿no? Porque todo este trabajo, estas tres obras que has publicado, son a través de la plataforma de Amazon. Todos las tenéis disponibles allí. Poniendo Mireia Gallego saldrán todos estos libros. Y veo que la experiencia con el editorial tampoco es que haya sido muy buena y evidentemente, pues al final, los consejos de los calamares mayores dictadores, pues... Por algo eso. Tienen que estar escritos como la ley de las doce tablas. Tienen que estar ahí en bronce y... No lo descarto, Sergio, un programa para escribir nuestras leyes de Roma. Cuidado. Yo lo veo ahí. Yo os veo, ¿eh? Os veo, ¿eh? Os veo ahí marcando las directrices. No, sí. La verdad es que empecé con el editorial, ¿no? Pero cuando vi que al final acababa haciendo yo el marketing o haciendo todo lo demás, pensé, ¿y por qué no autopublicar? Y lo gestiono todo yo, ¿no? Desde la parte de la portada, los contenidos, ¿no? Te da una libertad, la autopublicación te da una libertad que un editorial jamás te puede dar, ¿no? No está supeditado a un control externo, que puede venir muy bien para muchas cosas, pero para otras no. Y entonces, cuando tú puedes controlar absolutamente toda la gestión al 100%, 360% de todo, pues entonces tú decides cómo lo quieres, cuándo lo quieres, en qué tempos, ¿no? Cómo gestionarlo, cómo llevar el hilo de la trama, sin tener a alguien que te vaya diciendo. Entonces, como experiencia, yo creo que ha sido positivo en el sentido de que he aprendido mucho. Y me sirve para otras cosas, ¿no? Para gestionar ahora las cosas a mi manera y a mi forma, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos pasado más o menos por ese cauce, ¿no? Y yo creo que es hasta positivo. Igual si hubiera autopublicado, siempre me hubiera quedado la historia de qué hubiera pasado si hubiera cogido un editorial, ¿no? Y de esta manera, pues mira, al revés. Y yo creo que es positivo eso, ¿eh? Yo, Mireia, he aprendido en cabeza ajena, en la tuya y en la de Sergio, y siempre he autopublicado, ¿no? Pero, bueno, la experiencia que venís vosotras y a otras personas que conozco es así, es cierta. La autopublicación da mucha satisfacción porque aprendes muchas cosas, ¿eh? A moverte mucho en este mundo, ¿no? Y a mí todo lo que es aprendizaje me motiva mucho. Sí, sí, aprendes muchísimo. Todas las gestiones de todo, de todo, absolutamente de todo. O sea, sirve para evolucionar, ¿no? Y a medida que vas publicando libros vas mejorando ciertos componentes que antes a lo mejor que en el primero no lo hacías, pues vas evolucionando. Y eso es lo que hace grande también a uno mismo, ¿no? De saber que estás evolucionando también en tu faceta literaria. Bueno, y tenemos tres libros, ¿no? Empezamos a hablar, si quieres, del primero que publicaste, que fue el de Medusa. Sí. Medusa era un cuento corto. En realidad era como... surgió un poquito de la nada. Y era un cuento, un relato. Es un relato muy cortito. Tiene 70 páginas, no tiene más. Pero es el mito de Medusa explicado desde la perspectiva de Medusa, desde ella. Pero todo de... pero explicado como si fuera el modo clásico. No como si fuera un cuento de ahora explicado por alguien de ahora. Sino explicado... No, no, ya lo digo yo. Ya lo digo yo. No escribe Medusa. No escribe, perdón, no escribe Mireia. Escribe ella, pero la mano la llevan los dioses. Porque la manera de escribir que tiene es especial. A mí me la pasó, además, en varias partes. Y quedé alucinado. O sea, pero alucinado. Yo no he leído nada. Igual. Es corto y se queda muy corto. Es que era un libro tanto raro. Es un tanto especialito el libro, ¿eh? Que no lo quiero... o sea, no quiero decir con eso de que sea exclusivo. Porque no, de hecho, me fijé que a medida que lo iba escribiendo, como salía en tanta terminología que igual al lector le dificultaba y la forma ya era un poco diferente, tuve que hacer un diccionario en la parte de atrás de terminología para que al menos ayudara un poquito a la gente. Porque yo decía, claro, depende de qué término pongas en griego. Claro, la gente se pierde. Y tampoco quería que fuera un libro muy complejo. Pero sí que es verdad que la forma en que está explicado no recuerda nada ahora. Y entonces, es como si leyeras... Bueno, pues es un texto muy antiguo de un relato antiguo. Cortito. Es muy fácil de leer. Te lo lees en una tarde, realmente. Pero es muy poquito tiempo. Pero bueno, que es un friki libro también. Un friki libro. Es un friki libro. Me ha gustado. Te lo lees en una tarde. Mire, ella si no nos condena. Me acuerdo que eso lo pasabas a Maribel y a mí. Y nos ibas pasando trocitos a trocitos. Entonces, eso es que querías condenar a nosotros. Los lectores ahora lo pueden leer de una sola vez. A nosotros nos ibas condenando y diríamos, ¿y el siguiente trozo para cuándo? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Ayer los tenía castigados. Bueno, siempre los castigo. Os lo voy dando por tomadas. Es verdad, es verdad. Bueno, y luego publicaste dos más tipo ensayo, ¿no? Que sería diferente. No es una historia ni una novela ni un relato, sino que publicaste en la Antigua Roma o Antigua Roma para Neófitos, que viene a ser un compendio de artículos también que habías tratado, que habías recogido en tu blog. Eso es interesante también, ¿no? Porque mucha gente no consulta tu blog o no te conoce, pero si tú eres capaz de reunir estos artículos, este contenido, y formar un libro y también exponerlo, pues es una manera también de llegar a más público y que la gente también te conozca, que yo creo que es una idea excelente y que funciona bastante bien. Y que realmente implica también su trabajo. Antes lo hablábamos, ¿no? Aunque sea un contenido ya existente, también tienes que revisarlo, mejorarlo, pasarlo a formato libro. Formatos. Y eso también es un trabajo. Sí, los formatos son complicados. De todas maneras, este ya era un proyecto que ya tenía en mente, que era intentar hacer algo. Cuando yo puse Antigua Roma para Neófitos, era con la idea de que hay muchos tratados de Roma que son muy técnicos y que son muy costosos de leer. Incluso para alguien que está muy habituado a aprender sobre Roma y que ya tiene conocimientos, a veces les cada tratado que dices es que me cuesta a mí. Y quería hacer un libro que alguien que no tuviera conocimientos o que quisiera iniciarse, pero no atabalado con terminología que no entendiera, pues que lo pudiera leer y pudiera entenderlo. No es un libro profesional en el sentido académico, exagerado. No, porque no era esa la intención. Es que alguien que tenga interés en conocer, de una manera fácil, pues que no se pierda en historias y tal, pues que lo pudiera aprender todo en un libro. ¿Cómo funcionaban las termas? ¿Cómo iba el ocio romano? ¿Qué derechos tenía un liberto? ¿Cómo vivía un esclavo? ¿Cómo vivía un patricio? ¿Cómo es la infancia? ¿Con qué jugaban? ¿Qué comen? ¿Cómo se divierten? ¿Cómo es la política? Pero todo de una manera que fuera jolín fácil. Y luego el otro libro que hablas, que es el de simbología romana, simbología de la antigua Roma, es lo mismo. Como es, ostras, por ejemplo, salen las fasques, por ejemplo, la imagen de las fasques. Y claro, los que salgan, les dicen, ah, pues las fasques, muy bien. Y la gente que te está escuchando te dice, ¿y qué narices son las fasques? Claro. Y dices, y si te empiezas a perder en buscar por internet, a ver las fasques. Oye, pues es como un diccionario terminológico, no es bien bien eso, ¿no? Pero salen imágenes del símbolo y te explica lo que es, de dónde viene, para qué se usa. Y, por ejemplo, las utilidades que tiene actualmente, ¿no? Por ejemplo, las fasques, ¿no? Es decir, pues por qué se daban, cuáles son sus orígenes. Estos son los dibujos para que tú las puedas identificar. Y ahora entenderás por qué las fasques aparecen, pues en el símbolo de la Guardia Civil o en muchas de las banderas que aparecen de los países o en organismos oficiales, ¿no? Y la idea era eso. Y entonces me parece que recoge unos 25 símbolos aproximadamente que van desde el falo, la esvástica, el SPQR, que mucha gente tiene dudas, ¿no? O no lo sabe. Es muy simple, pero la idea, siempre mi idea, la Mireia divulgadora está ahí siempre. Y entonces el libro está hecho para la gente que no conoce tanto y que quiere iniciarse. Y luego, si te animas, pues entonces ya tira a lo más técnico. Pero eso es para pillar el gustillo, que no resulte, ¿sabes? Farragoso, tenso, que dices, madre mía, y terminología técnica y ahora te busco y te rebusco y la cita y tal. No, no. Es para saber y conocer y punto y ya está. Me parece una buena manera de inculcarle a la gente el amor por Roma, ¿no? Y sobre todo, hacer entendible que no todos dominan jerga ni simbología ni historia sobre Roma. Entonces es una buena manera de captar también la atención del personal y luego que pase a temas más complejos, ¿no? Sí, me parece una buena técnica. Yo había dicho tres libros porque son cuatro. Son cuatro libros que has publicado. O sea que realmente este año, este 2022, está siendo... Y no lo he dicho. Sergio, yo ya lo he dicho. Espérate, que quedan cuatro meses. Espérate. No, no. Ha hecho más trabajo que los dos juntos y mira que nosotros tenemos faena, ¿eh? Pues ella nos ha ganado. Es un punto de vista ese, Mireia, que parece que seas docente. A veces, a veces, los que nos ponemos a divulgar de Roma, nos pasa a todos, ¿eh? Nos da la sensación de que el que nos escucha sabe al menos o un poco o como nosotros, ¿no? Y no es cierto. Tú puedes entender mucho, mucho. O sea, tú te puedes hablar, te puedes hablar, por ejemplo, de la niñez tía judio-claudia y puedes suponer que las otras personas saben los enteradores. Ahí está. Pues no. Hay gente que no tiene ni idea. Le suena entrar a Claudio, pero hay quien sabe quién es Claudio, ¿no? Un tal tiberio, pero no sabe de qué diñez tía es. Ni los ortoninos, ni los... Bueno, ni los flavios... Eso también pasa con lo que te decía de los símbolos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que conoce, por ejemplo, que los niños romanos llevaban la bula, ¿no? Y que llevaban como un amuleto. Pero ¿y el femenino? Claro, las niñas llevaban la lúnula y dices... Y entonces, ves, hace nada, el año pasado, que todas las chavales jovencitas llevaban lúnulas colgando, ¿no? Porque se puso de moda. Y dices... Y siguen ahora de moda, ¿no? Y dices ya, dices... Tendrás que enseñarle a la gente qué es eso y que, por ejemplo, si un día va a un museo, lo que sea, y lo ve, puede identificarlo y decir, ay, pues mira, me parece que esto es una lúnula o me parece que esto es... Pero tú... Mi idea no es hacerlo técnico porque para hacerlo técnico hay catedráticos, hay gente muchísimo más preparada, hay gente con muchísimos más recursos, ¿no? Mi faena... O sea, para mí, la que yo me autoipongo es la de... Como captar... O sea, como las sectas. Captar adeptos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Luego otros ya se encargarán de la gestión. Lo voy a decir... Lo voy a decir más fino. Lo voy a decir más fino. Adaptarte al público, ¿no? Al que va dirigido. Qué eufemismo más bonito. Captación sectaria. Sí, sí, sí. No me gusta. A ver si nos van a cerrar el canal. A ver si nos van a cerrar el canal ahora, Mireia, por utilizar. No, por Dios. No, por Dios. No, pero por eso digo que mi intención... Pon un pic, Ángel. Pon aquí un pic. A mí... Donde pongas secta y captación. Pero no, de verdad que es eso. Ya lo hice con la web. La web era para eso. Pues esto es lo mismo. De verdad. Y luego ya vino ya el de esclava que dije, bueno, venga, vamos a hacerlo y vamos a rematarlo. ¿Pero este lo tenías ya preparado? ¿Lo habías trabajado ya solo cuando terminaste ya Servilia? Cuando termine Servilia necesito un tiempo de parón porque aquello fue un desgaste. Bueno, ¿y qué os voy a decir? Hay libros que te desgastan psicológicamente muchísimo y Servilia fue uno porque es que de verdad esa mujer era intensa. Entonces, estuve mucho tiempo de parón pero empecé a escribir Esclava de Vesta y entonces yo tenía la idea, yo tenía una idea que me rondaba que me acuerdo que os lo comenté. Pero, o sea, empecé a hacerla, luego pegué un parón a un tercio o así, paré, empecé a hacer los otros libros porque necesitaba ese parón y luego cuando ya acabé todo ya pensé, bueno, pues ahora quizás vamos a retomar, a ver si encajo. Y entonces, una vez retomé, ya me acelere, pero mucho. Sí, porque realmente es muy intensa esta novela. Yo la he empezado a leer hace poquito que me la enviaste, gracias por regalármela porque me la regalaste, ha sido un detallazo, es un placer poder contar con tu generosidad y realmente me la he empezado a leer hace muy poquito y me ha enganchado mucho desde el principio porque es que la historia empiezas ya con dureza, con contundencia, saco, antes lo comentábamos fuera de micros, dices, ostras, a veces me decía Ángel, hostia, es que tu personaje Ovidio al lado de lo que le ocurre a este es como un trozo de pan, ¿no? Me da pena, Ovidio me da pena, Ovidio de tu trilogía de Renovatio Imperio, una aficiona, y mira que es malo. No, no, de verdad, yo me decía a la gente, me decía todo el mundo que sobrevivía, me decía, pero ¿cómo puedes hacerle esto hasta chiquilla, ¿sabes? Y yo la tenía, pero claro, yo tenía que llevarla al extremo, para justificar todo, Ángel se la ha leído, entonces, al final, entiendes cómo se van entrelazando las cosas, pero la tenía que llevar al extremo, pero al extremo es básica, que lastima. Claro, yo hablando contigo hoy decía, joder, es que tiene que haber algo, ¿no? Al final tiene que haber algún objetivo, los dioses tienen que haber marcado algo para que esta chica tenga que sufrir de esta manera, siendo tan, 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 con diez años, ¿no? Sergio, te lo voy a decir a ti y a todos los videollentes, vais a saber lo que pasa, pero al final, mientras tanto, a sufrir. Hay que ver, es muy interesante. es de sufrimiento, es de, uf, o sea, hay momentos en que te empatizas tanto que piensas, no puede ser, o sea, no puede ser, y cuando piensas que parece que, pues, pues no, pues otra vez, y entonces, claro, dices, pero como, o sea, yo le decía antes, pero si es que, yo no sé de dónde me sale esa crueldad, de verdad, que yo no soy así. Yo tampoco, dame lo que te tomas tú, ¿qué marca de café tomas? Yo no sé, yo no sé, pues no lo sé, pero ya a mí me deben de meter algo porque es que yo no lo entiendo de dónde, te lo juro por Dios, pero una crueldad que me sale de dentro y yo no sé, tengo un psicópata dentro. Aparte del sectario de captación. Cuando creamos, cuando creamos ciertos personajes, eso también me sucede a mí, a veces salen esas pasiones oscuras, intentamos meternos en la cabeza de ese personaje cruel o de esa persona que hace esas cosas que nunca haríamos nosotros, porque a lo mejor son también nuestras propias pasiones que están retenidas dentro, nuestro némesis, como dice Ángel, que nos queda ahí expresarlo, bueno, por lo menos mientras lo expresemos en un libro no quiere decir que no saldremos a la calle y cometeremos ninguna atrocidad. No, todavía más con lo pacífica que soy yo y lo tranquila que soy yo. Claro, precisamente yo soy todo lo contrario. Pero, claro, sí que es verdad que la propia, tú fíjate que al principio de, yo no sé si se acordará, pero al principio cuando yo la fui enviando que era por partes, no empezaba igual, ni era igual, porque la idea que yo tenía era otra. Pero, ostras, yo no sé si os pasa a vosotros, pero cuando vas escribiendo a veces piensas, no, no, la inicial no es la que tiene que ser y entonces te cambia absolutamente todo lo que tú tenías en tu concepto de cabeza todo cuadriculado, te lo cambia todo y entonces, a partir de ahí surge sola y te lleva sola. Una cosa extrañísima a veces, pues si esto no es lo que yo tenía pensado ni de, pero nada, pero te gira. Voy a explicar, ya hemos hablado muchas veces de esto Sergio y yo, yo soy un poco, planifico un poco más y me pasa durante el centro, dijéramos, durante el desarrollo de la historia, pero el principio final y desarrollo yo normalmente lo tengo, pero voy a explicar Mireia exactamente lo que me pasaba con el libro a Sergio y a todo el bello diente. Ella me iba pasando el libro en pequeños tamaños de texto. Y yo, pues camino, y como camino pues me hacía un... acogía el texto y me lo pasaba a audio. Tal como lo digo, iba a caminar por el pueblo. Es igual el trozo de texto que me diera. Yo me lo pasaba a audio y hasta miraba el tiempo y decía que son 40 minutos, pues yo caminaba 40 minutos. O sea, tenía que escuchar todo el trocito de texto que me enviaba, de lo que me enganchaba. Soy tu coach personal, entrenadora de... Gracias a mí me haces 40 minutos caminando. Lo sabía igualmente. Lo sabía también. Pero iba llegando hacia casa y decía, me quedan 20 minutos y yo ya que sabía que para casa me faltan 5. Pues giraba por una calle para dar tiempo, o sea, porque me enganchaba mucho, ¿no? Y lo que dice es, van pasando cosas, van pasando cosas, van bajando cosas, tú no pides el nace y y empiezas a imaginar y al final, bueno, algunas cosas acerté y otras evidentemente lo aceptó porque me sorprendió y de eso está... Y eso es lo más bonito del libro, ¿no? Que te sorprenda, ¿no? Pero me enganchó de esta manera y la verdad es que me gustó mucho, ¿no? Luego lo he leído, lo he leído en texto y como siempre le digo a Mireia, a mí me enseña mucho su manera de escribir, así que parte a veces de lo que escribo también es parte de lo que aprendo de ella. Bueno, le dijo la sartén al cazo. Es que claro, los que habláis, los dos que habláis, sois sartenes, lo sabéis, ¿no? Claro, es que nos retroalimentamos entre todos, pero eso también pasa incluso con los artículos que uno puede hacer, ¿no? Cuando nosotros hacemos artículos que nos los pasamos o artículos ya de ensayo y vamos haciendo links y tal, realmente tú aprendes de tu compañero y aprendes del otro y te nutres del otro, ¿no? Y esa es la gracia también, ¿no? De que, claro, desde la perspectiva femenina lo escribes de una manera, pero, hostia, aprendes mucho desde la otra perspectiva también, ¿no? Sí, ahora como venganza te estoy haciendo lo mismo con el nuevo libro aquí, Torcito, Torcito, para que chupas. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé que me lo vas enviando así a cachitos y yo me lo voy enviando y me lo voy leyendo súper rápido y me tiene ahí enganchadilla. Ya lo hace pesamente. Ahora vamos a ver si nos centramos un poco porque nos vamos y Sergio no nos controla más o menos en qué espacio temporal ubicaríamos a Esclava de Vesta. Mira, así como Servilia era la tardor República Romana, esta vez lo que yo quería era meterme en la parte imperial. Entonces escogí un segmento muy tranquilo también que es el de Calígula. Tranquilísimo. Yo siempre buscando la tranquilidad, ¿no? El gobierno tranquilo. ¿Qué podía pasar? Pues nada. Pues nada, por favor. Entonces, claro, es justo entre el reinado de Calígula y de Claudio. Que ahí tiene, ahí hay, Ángel lo sabe, ahí hay mucho que ver. O sea, ahí hay un, bueno, hay unos giros especiales, ¿no? Entonces, ¿por qué ese momento, no? Y no otro, porque podía haber escogido cualquier otro, ¿no? Pero yo creo que ese momento, yo creo que el, tú fíjate que yo no soy muy fan de, no muy fan, yo siempre he sido muy de Trajano y de Augusto, ¿no? A nivel de emperadores. ¿Cómo no? Pero realmente, le fui pillando cariño a Claudio, fíjate, y le estoy pillando un cariño especial a Claudio y dices, hostia, pues, y cuanto más averiguaba, más pensaba, hostia, que poco se sabe, no que poco se sabe, ojo, se sabe mucho de Claudio, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos con las generalidades de su aspecto físico, de su tartamude, de cómo fue escogido, de cómo, y nos perdemos un poco la gestión de Claudio, la gestión de Claudio fue muy buena, realmente fue muy buena, y acabó, o sea, quiero decir que hay grandes, por tanto, de ingeniería romana, gracias a Claudio, Claudio además se encargó de acabar las cosas que había empezado Calígula, hizo una gestión, cuando miras la política de Claudio a nivel legal, es brutal, o sea, Claudio además iba a los juicios, él presencialmente, o por ejemplo, cuando había un incendio en Roma, él se sentaba en una silla delante del incendio e iba diciéndole a todo el mundo lo que tenía que hacer, y a los propios vecinos les pagaba dinero para que ayudaran para la extinción, o sea, el personaje de Claudio va mucho más allá de lo que se conoce y de lo que es como, ¿sabes? Como lo que se ve, ¿no? El tatamudo, el cojo, el tal, y entonces pensé, vamos a meternos ahí, vamos a indagar un poquito en Claudio, pero de una manera diferente, ¿no? Desde una vertiente más personal y cómo, y en realidad el libro lo que habla es la evolución paralela de dos personas, de una criatura que se ve obligada a ser bestal sin quererlo ni comerlo, bueno, ninguna niña sin quererlo ni comerlo, pero en este caso hay toda una parte de intriga, en fin, hay toda una parte oscura, ¿no? Que el lector lo averiguará al final, pero, pero claro, es la historia, en realidad es la historia de estas niñas chiquitinas que eran obligadas a ser, a ser las, las sacerdotisas de Vesta y que era, no una condena, pero prácticamente lo que tú le estás diciendo a esa niña es que se tiene que pasar mínimo 30 años cuidando de, no solamente de la diosa y del fuego de Vesta, sino del Estado, porque de ellas dependía que el Estado funcionara o no, si se les apagaba el fuego pues a dios muy buenas, pues ahí se liaba el, vamos, la repanocha, era un problema de Estado, no era un problema religioso, era un problema de Estado, entonces, pero dices, estas criaturas con 10 años, qué responsabilidad y con 20 y con 30, qué responsabilidad tenían sobre sus espaldas, ¿no? Y cómo vivían y cómo, claro, es muy difícil hacer el libro porque, claro, pensé, voy a hacer, este seguro que será más fácil que Servilia, porque Servilia era un follón por todos los personajes y tal, y pensé, este va a ser una poca porra, claro, averigua cómo, claro, averigua cómo vivían, cómo vive una amistad. Claro, es que además el mundo de la mujer en Roma ya está un poquitín y que éramos callados de la amistad, no solamente callados, sino que es secreto, que es secreto ya de por sí, con lo cual es complicado cualquier dato. ¿Sabes lo que pasa? que luego siempre me pasa lo mismo, cuando hago un tema luego le aplico a todo el sentido común y pensé, mire, ya a ver, vamos a ver una cosa, céntrate, o sea, cómo vive una monja de cláusura, qué diferencia hay, no explícamelo, ninguna, porque en realidad es una herencia de esto, o sea, no hay más, o sea, es una herencia exacta, prácticamente. Entonces, claro, dije, cómo vivían, y entonces más o menos a partir de ahí fui formulando como un, bueno, como un hilo utilizando precisamente a Occhia, ¿no? A la pequeña Vestal, pero fue una tarea compleja de saber cómo vivían, cómo el edificio de las Vestales, cómo funcionaba, qué es lo que tenía cerca, aunque yo he estado en Roma y he visto el edificio de las Vestales y he visto cómo iba, pero realmente, claro, tú luego, aunque parezca una tontería, ¿no? pero el fuego de Vestal que lo custodiaba una o dos personas, ¿cómo se hacían los turnos? No hay nada que te diga cómo se hacen los turnos, los turnos, ¿de cuánto tiempo es? ¿Son por varias horas? ¿Y si una Vestal se ponía enferma? ¿Cómo se hacían los turnos? ¿Sabes? ¿O quién se encargaba de la comida? ¿O por ejemplo, si había una reparación dentro del recinto, quién la hacía? ¿Venían de fuera? ¿La podían ver? ¿Podían ver a las Vestales o no? ¿Tenían que estar en su cuarto? O sea, hay cosas que parecen una chorrada, pero cuando tú estás escribiendo, tú tienes que tener esos detalles. ¿Cómo es una habitación de una Vestal? ¿Sería muy decorada? Pues no. Sería muy parca, sería todo aséptico, ¿sabes? Pues como sería ahora una habitación de una monja, seguramente, o una religiosa, ¿no? Que sería muy austera porque lo que importa es tu dedicación a Vesta, ¿no? Pero bueno, esto es un ejercicio de aplicar el sentido común, que a veces es complicado, pero también de formular te preguntas de esto, ¿no? De cómo se gestionaban los turnos o, vale, y hacían clase y entonces mientras se hacía clase, ¿cómo gestionaban lo otro? ¿Y quién hacía esto? Y si picaban en la puerta podían abrir, podían atender a un hombre y entonces luego te van surgiendo más dudas, ¿no? Y dices, cada vez vas leyendo y te dicen, las Vestales no se podían relacionar con hombres, ya, ya, pero hay casos de Vestales, ¿no? que fueron condenadas por mantener relaciones, por lo tanto, si tenían contacto con hombres, ¿no? O no, o salen y ya está, no, hombre, o sea, claro, todo, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que te dicen los clásicos, y otra cosa es el sentido común, entonces, hay que mezclar todo eso y a partir de ahí hacer una mezcla apoteósica, siendo muy fiel a lo que toca, pero es complejo, no sé si Sergio ha llegado porque dice que ha leado el poquitín, ¿no? Pero la primera vez que sale Oquia, la primera vez que sale ya convertida en Vestal y ve cómo reacciona la gente ante ella, yo creo que ahí los lectores comprenderán la gran devoción que sentía el pueblo romano por las Vestales y tú no lo explicas a través del pueblo, lo explicas a través de esta niña que sale por primera vez vestida de Vestal, la reacción del pueblo, ella se da cuenta realmente en ese momento de lo importante que es ella, ella y Vestal. Claro, la dimensión de todo, ¿no? Claro, para que la gente lo entienda, ahora imaginaros que, por ejemplo, tú naces en una familia bien, tienes a tu padre y a tu madre y, por ejemplo, en la casa de las Vestales hay una de las Vestales que se ha jubilado o ha fallecido o la han castigado y la han expulsado, entonces, se tenía que nombrar otra, entonces, los padres, las familias decían, ay, pues voy a poner a mi hija, voy a nombrar a mi hija para que entre dentro del bombo de la decisión, ¿vale? Sin que tu hija tenga absolutamente nada que ver, tu hija pobrecita vive ahí. Pero tampoco le preguntaban para nada más, quiere decir que ellos se casaban con la cooperativa o esta porque era y ya está, a partir de ahí optaban a este tipo de sacerdotios. Pero, Ángelo, yo te decía del sentido común, hace unos años, hace 50 años, en este país la gente, mayoritariamente las familias, era un honor tener a un hijo cura que normalmente había uno que pringaba o tener una hija novicia y yo de eso me acuerdo, o sea, me acuerdo porque mi madre tuvo un familiar así, o sea, era un honor que uno de la familia, que uno de tus hijos perteneciera al clero de alguna manera y esto hace nada. Pues ahora tú imagínate retrotrae a dos mil años de antigüedad el honor que suponía para una familia el hecho de que tu hija fuera nombrada a Vestal. Claro, aquello era espectacular. Roma es la religión y la religión es Roma, quiere decir que ellos lo verían un servicio más a Roma, su hijo o su hija en este caso a Flamín o en este caso a Vestal, para ellos sería lo mismo. No, y además que no, ya dejaban de, cuando una cría, porque todo el tema de las Vestales, o sea, era todo muy ceremonioso y tal, el hombre se metía dentro de una urna, entonces el pontífice máximo era muy composo todo eso, sacaba el documento y decía, pues yo te nombro a ti y tal, y se la llevaba. Pues en el momento de, en ese momento en que nombran a esa criatura, pasa, en ese momento, pasa de ser responsabilidad del padre a responsabilidad del Estado. O sea, la niña se casa con el Estado y la niña es hipso facto potestad del Estado. Sus padres no tienen absolutamente nada que ver, ni su familia, ni su apellido, o sea, pasas de ser propiedad de tu padre a propiedad del Estado y punto. Ahora, claro que tenían cosas, son cosas muy, la pobre muchacha tenía que pasarse 30 años de ejercicio de vestal. Entonces, claro, los 10 primeros eran de aprendizaje, ¿no? de cómo funciona todo y tal. Luego, los otros 10 de ejercicio, o sea, de practicarlo y de hacerlo, ¿no? Y luego, los últimos 10 para enseñar a las que vienen. O sea, entre ellas se lo comen, se lo guisan, se lo, de una manera muy cerrada, sin demasiado conocimiento. Fuera externamente, nadie sabía cómo funcionaban ni cómo ese mundo de mujeres estaba tan traído y tan compacto, ¿no? Era muy, muy, muy poco transparente, ¿no? Pero entre ellas se lo guisaban y se lo comían, pero eran 30 años, ¿eh? Estamos diciendo, una niña entra con 10 y sale con 40 y cuando salga con 40, ¿luego qué haces? Vale, una vez ya dices, vale, pues me voy, ¿no? Vale, ¿y qué? No te puedes casar, pero, y de hecho, casarse con una exvestal daba, o sea, muy buen rollo, ¿no? Porque decías, esto es que bien, ¿no? Me he casado con una mujer que ha estado al cuidado de bestia, que ha sido protegida de los dioses, pero... Sí, pero ha sido una mujer que con esa edad para tener descendencia, pues obviamente le costaría también lo suyo, Nadie querría tampoco, sí que tendría riqueza, sí tendría un patrimonio, evidentemente, Una fama y un prestigio, pero no tendría la capacidad natural, esa fertilidad que buscaban los hombres romanos para tener una progenie, ¿no? Entonces, si os parece, para hablar un poquito más del tema de la bestal, en sí, del ejercicio de la bestal, nos remontamos al origen, Porque este es uno de los primeros cultos religiosos que nacen en Roma, ¿no? Y antes lo has dicho tú, ¿no? Antes de Roma, antes de Roma. Antes de Roma. Entonces, es eso, es lo más primigenio que nos podamos encontrar, ¿no? Entonces, esto es muy importante que nuestros videollentes también sepan que es que es la historia, la esencia sobre la cual se crea, porque hemos dicho antes, Roma es la religión y la religión es Roma, ¿no? No se puede entender una cosa sin la otra y el culto de bestas como el origen de todo, ¿no? Es el origen de la creación. Háblanos un poco de este origen, de este culto, para que ellos puedan entender y comprender la importancia que le daba el Estado romano a esta institución y sobre todo a estas niñas, ¿no? Bueno, para que la gente se haga una idea, la primera bestial que existió como tal o como se tiene constancia es la madre de Romulo y Remo. Yo creo que con eso ya simplifico todo, ¿no? Es decir, ¿qué hay más sagrado que la madre de aquellos, de los padres fundadores, ¿no? Si a todo esto le juntamos que Real Silvia fue tomada por Marte y que, por lo tanto, hay un componente divino dentro de toda la historia de Roma, pues claro, el culto se remonta, como decía bien Ángel, mucho antes de lo que mucha gente pudiera pensar. O sea, esto va muchísimo más atrás, ¿no? Desde el origen del origen. De hecho, yo creo que si tuviéramos que poner un origen a Roma sería prácticamente el origen de la Vestal, ¿no? De dónde parte lo divino para lo humano para justificar todo lo demás, ¿no? Y como todo, igual que los griegos también todo forma parte de un mito primero con ciertas dosis de verdad y mitificado, pero que parte todo de ahí, ¿no? En el caso de la primera Vestal, claro, realmente todo el fundamento de Roma se basa en este, en este episodio, ¿no? En esta mujer. Y a partir de ahí durante toda la monarquía, durante toda la república y durante todo el imperio hasta el final, las Vestales continuaron, o sea, no hubo ningún parón de ningún tipo, las Vestales continuaron hasta el final, hasta cuando ya el cristianismo dijo hasta aquí hemos llegado y, pero si os fijáis, cuando el cristianismo para aniquilar el poder o para aniquilar, para suplantar, más que aniquilar, para suplantar el poder que tenían las Vestales, pues realmente lo que se hizo fue transformarse esas primeras comunidades femeninas en lo que luego se convertirían pues en las congregaciones religiosas femeninas como las monjas o las novicias o de hecho las mismas atribuciones que tenían unas prácticamente son muy parecidas a las que tienen actualmente o actualmente o cuando en los orígenes también estas mujeres, ¿no? Las monjas en el cristianismo, las primeras novicias, no ha variado tanto, lo que hicieron fue suplantar, pero los orígenes se remontan desde los orígenes mismos de la propia Roma, desde el propio ADN de Romulo y Remo, o sea, va implícito en ellos, entonces, estas mujeres se han considerado sagradas, pero sagradas en el contexto más completo de la palabra, sagradas, no se pueden tocar, no se pueden, es que, o sea, no es como, es muy bestia, o sea, sí que es verdad que tenían ellas muchos problemas porque, lógicamente, 30 años superditadas a no poderte casar, no poder tener hijos, no poder tener una familia, no disfrutar de ir vestida femenina, de no poder gozar de unas fiestas, de no, no, sí, sí, pero ojo, ellas heredaban, ellas eran autosuficientes, ellas no necesitaban casarse con nadie, o sea, cuando se jubilaban de su servicio, podían quedarse solas, ellas asistían a los, además tenían un sitio preferencial en los, en los juegos, en los obstáculos, y cuando pasaban al lado de ellas ni tocarlas, es que ni mirarlas porque eran sagradas, entonces la gente veneraba porque ellas, ellas eran la representación viva, por un lado de Vesta y por otro de Roma entera, si ellas, bueno, ya no te digo dañarlas, como a alguien se le ocurriera dañarlas, pena de muerte, pero es que ipso facto, o sea, tenían tal, tal privilegio pero porque eran sagradas, ellas, y entonces todo su aspecto era muy identificable, precisamente para eso, para que fuera muy identificable desde, desde cualquier sitio. Quieres decir que su manera de vestir era peculiar, tenían unos hábitos específicos como podían ser también los de las monjas, como estás diciendo, es algo muy secular, muy, muy distintivo que alguien podía reconocer cualquiera podía reconocer, que incluso habíamos hablado de esos privilegios que has dicho antes, pero por ejemplo, si se cruzaba un reo condenado a muerte delante de una vestal, automáticamente quedaba liberado porque una vestal no podía estar en contacto con nada que significara muerte o porque era impureza, la muerte no era impureza, entonces imagínate hasta qué punto los reos, cuando sabían que salía una vestal, todos cruzándose ahí por delante de ella. Claro, pero sí que había un supuesto, o sea, una vestal podía decirle, encontrarse con un reo, es decir, una persona que estuviera condenada y decir, libéralo, aunque estuviera condenado a muerte, lo podía hacer, pero se tenían que dar unos supuestos, por ejemplo, que no, que ninguno de los dos supiera que iba a estar el otro, o sea, si alguien sabía que la vestal iba a estar allí, pues no es aquello de me voy a acercar a ver si me toca, a ver si me dice que, no, porque si tú lo sabías entonces ya no podía hacerlo, o sea, tenía que haber, o sea, era todo como muy, estaba todo muy, bueno, los romanos ya sabéis vosotros que lo tenían todo estipulado, estigmatizado, grabado a tabillas, puesto en tal, ¿no? Todo estaba mega estipulado y en el caso de las vestales también, precisamente por ser tan antiguas, ancestrales, por llevar, por ser un rito tan antiquísimo, el más antiguo posiblemente, pues entonces todo estaba muy bien estipulado, el agua venía de un sitio de un manantial especial, el de esto venía, la madera venía de otro, el árbol de no sé dónde venía, o sea, todo estaba cuadriculado, ¿eh? Mire, ella, también, Pesta es uno de los pocos casos, porque no hay muchos casos en Roma, de los cuales existe esta religión de Estado, muy apoyada por el Estado, pero además Pesta era venerada en cada una de las casas porque era, representaba la que protegía también el fuego del hogar, el hogar, alrededor del cual se reúne la familia y es la que hace comunidad, identidad de la familia, se identificaba a través de esta, Y las matronas también veneraban mucho a Pesta, quiero decir que es uno de estos pocos casos por los cuales es religión de Estado, pero religión íntima, religión íntima también de cada matrona y de cada hogar, es muy importante. porque simplifica lo mismo, o sea, es decir, el fuego de Pesta, que por eso no se podía extinguir jamás, ¿no? Porque si a una Vestal se a la pobre se le, si el fuego se le apagaba ahí se paraba todo y entonces decían, vamos a llamar al Senado, ahora todo se va a cerrar, ahora vamos a hacer un de esto, hay que hacer un rito nuevo para poder de esto en la Vestal era castigada, azotada, tenía como una especie de juicio, en el que, bueno, bueno, es que la... no se la podía matar tampoco porque... pero se la podía dejar morir, pero el rito no se la podía ejecutar, sino que se la tenía que dejar morir de manera natural, ¿no? que también es muy curioso, ¿no? ¿Cómo se ejecutaba entonces a una Vestal? A lo mejor nuestros videollentes deben decir, ahora, si no se la podía matar ni ejecutar a la usanta romana, ¿cómo lo hacían? Porque estos romanos tenían todo inventado también, ¿no? No, no, todo inventado, pero además es lo que decía Ángel, como ellas se encargaban del fuego de la diosa, el fuego es un icono, es un símbolo de lo que decía él, ¿no? De la protección del hogar, ¿no? De lo más íntimo de tu casa, por eso las matronas adoraban tanto, pero también simbolizaba él todo lo que es el colectivo de todos los romanos, es decir, de Roma. El hogar de Roma, claro, la casa de todos los pirites era Roma, ¿no? Exacto, entonces ellas, claro, si ellas la pifiaban un día, se quedaban dormidas y aquello se extinguía, pues eso no significaba que ahí fíjate que se me ha apagado, voy a volverlo a encender, pues va a ser que no, eso significa primero que tú a la diosa no le has dedicado el tiempo ni el culto ni lo que deberías y tú tenías que estar allí. Segundo, has condenado, porque es un mal presagio, a toda la ciudad y a todo el imperio a que posiblemente nos castiguen o pase algo por tu culpa por haber dejado el fuego sin las brasas, ¿no? Sin... Dicho así, poco le pasa luego, cuando digan lo que le pasa, poco le pasa. Claro, las pobres muchachas, si el fuego se les extinguía, pues palizas al canto, o sea, les pegaban, vamos, primero un juicio público en cierta manera, luego la gente echa polvo, porque claro, fíjate lo que ha pasado y a ver qué nos va a pasar, nos va a caer un meteorito, nos va a venir la guerra, van a venir el enemigo, porque claro, esto era esto y luego volverlo a encender de la misma manera, con un rito especial, claro, es que tela, ¿eh? Ahora, que a esta pobre muchacha no se le ocurriera enamorarse de alguien, porque si se enamoraba de alguien y las bajas pasiones le podían más y al final sucumbía a los deseos carnales de alguien, ay bendito, por favor, ahí sí que ya, ahí estaba, ya es que no es que no, si ves que estas mujeres tenían que ser puras, vírgenes, no tener ningún defecto físico, no tener ningún defecto mental, tal cual, es una tarea de selección descomunal, las miraban, las remiraban de arriba abajo, estuvieran bien, que las niñas fueran muy guapas, eran muy bellas, porque estaban escogidas de entre las más hermosas, o sea, tenían que ser puras, castas, casi como una figura de la propia Vesta, Patricias, Patricias, sí claro, luego se amplió un poquito, luego las plebillas alguna hubo, pero sí que es verdad que al principio tenían que ser Patricias, pero claro, tenían que ser perfectas, entonces tenían que simbolizar lo que simbolizaba la diosa y el culto, claro, ahora tú imagínate que un simple mortal, un hombre del 3 al 4, la ha tomado, claro, es como si hubiera tomado a Vesta, como si hubiera tomado a todo el imperio, entonces claro, con los dedos de la mano, Mireia, se pueden decir las virgenes que son Vesta, que de las importantes son dos, bueno, tres. Sí, 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 pero aparte, estas mujeres, pobrecicas mías, sí, que algún caso hubo que las pillaron, ahí sí que era tremendo, porque entonces, ahí sí que la pobre muchacha Ipso facto quedaba afuera, pero aparte era, el pontífice máximo ejercía como juez y más personas, el senado también intervenía, el gobierno intervenía, el emperador intervenía y esta mujer y el amante eran condenados, el amante posiblemente a morir decapitado o en el, o crucificado, o en el frico, se lo podía hacer sufrir, pero la manera de morir de ellas es infinitamente peor, porque estas muchachas se las condenaban a muerte sí o sí, entonces, la manera que morían era, tenían como un foso, un agujero, ellas bajaban, se las cubría con un, con una, una especie de lápida, con piedra, les dejaban algo de agua y algo de pan y morían de hambre, sin oxígeno, poco a poco, lentamente, hasta que te vayas pudriendo y te vayas consumiendo, o sea, es cruel, no, es, es brutal, es descongunal, porque yo me lo he intentado, yo he intentado imaginarme, digo, a ver, piensa, ¿no? O sea, que por, tú imagínate, por una, por algo tan natural como enamorarte de alguien, ¿no? Decir, ¿qué culpa tengo yo, no? Pero claro, como era tan sagrado, no se podían tocar estas mujeres, entonces, tú imagínate, perder la virginidad y la castidad, eso ya era, para decirle, para decirle al hombre que la corteja, no sé, chico, que no hay mujeres por ahí, que tienes que ir a atentar a una bestar, que dices, ostras, tío, que hay mucha población femenina, ya, pero eso es el morbillo, eso de lo, de lo prohibido, o sea, no es el morbillo, de lo prohibido. Bueno, si a él no le cogían, mira, pero si a ella lo sabían, yo imagino que se acababa sabiendo quién era también el hombre y arriesgar tu vida por una situación como esta, pues bueno, sí, a lo mejor una cosa es el morbillo, pero claro, es terrible, ¿no? La manera de morir de una bestar, porque la relación con el culto imperial, con los emperadores, habrá ejemplos, ¿no? De emperadores que se hayan vinculado más o se hayan desvinculado más del culto a bestar, porque hay cada personaje por ahí con la púrpura que da que hablar también, quitando la leyenda negra que se vierte sobre muchos también, que eso es importante. Claro, hay que pensar que las bestales estaban muy unidas al culto imperial, bueno, a los emperadores por una razón, y es que el emperador siempre era el pontífice máximo y ellas dependían del pontífice máximo. Cuando eran en época republicana, recordemos que sí que era un cargo público que eran nombrados diferentes, era un cargo normal, era un cargo como el de pretor o el de pontífice, era otro cargo más, era un cargo religioso pero era un cargo más. Entonces, César, de hecho, lo fue. Entonces, el pontífice vivía en la regia, que está justo al lado de la casa de las bestales. De hecho, si vas a Roma, se ve que están justo delante. Entonces, ellas dependían directamente del pontífice máximo. En la época republicana pues era ese cargo y cuando fue la época imperial que ya lo ocuparon esos cargos los propios emperadores, pues dependían del emperador. Claro, ¿qué pasaba? Que el emperador sí que podía acceder a ellas. ¿Y qué podía pasar? Hombre, pues que algún emperador dijera ¡Uy, qué guapas que son! ¡Uy, qué mona! Y esta me interesa. Esto pasó. Y tanto que pasó. El caso es Elio Gábalo, ¿no? El más conocido, que se casó. Dos veces. Dos veces. Con la misma, ¿no? También, con la misma bestal. Entonces, claro, dices, hombre, pero vamos a ver. Caballero, ¿no? Caballero. Pero, pero esta es una de las muchas razones por las cuales ciertos emperadores eran detestados. Porque una cosa es lo que decidiera el emperador egocéntrico y excéntrico que dijera pues como yo tengo el poder absoluto de todo, quiero esta bestal y esta bestal es mía. Otra cosa muy diferente es lo que pensaba la ciudadanía y el resto. Porque los demás seguían pensando que el hecho de que tú hicieras eso les condenaba a ellos. Entonces, es de las cosas más complicadas de gestionar y seguramente uno de los motivos por los que muchas veces ciertos grupos de pretorianos se liarían a hacer limpieza imperial, una de las excusas entre muchas otras sería esa, ¿no? de cómo se le ha ocurrido relacionarse con una mujer de ese estatus, ¿no? Y esto nos condena a todos, ¿no? Su mala cabeza o su pérdida, su locura transitoria nos está condenando a los demás. Entonces, ved, queridos hermanos, que os estoy salvando del que nos va a condenar a todos, ¿no? Porque hubo... Por eso te decía que una cosa es lo que te explican los tratados, ¿no? Y te dicen el mundo de las bestales que no se podían tocar, pero una cosa es lo que te dice y otra cosa es la realidad y la realidad sería bastante diferente, ¿eh? O sea, ellas, en el momento en que ellas estuvieran, por ejemplo, en una de las fiestas del emperador o que estuvieran en el circo o que estuvieran... Tendrían cierto contacto con el emperador y con no el emperador porque ellas también asistían a fiestas que las invitaban, por ejemplo, familias patricias. Era un honor tenerlas allí, era un honor, pero un honor absoluto, ¿no? Y entonces ellas asistían, todo el mundo las veneraba y entonces ellas hacían sus ritos y era un honor que llegara a tu casa y que rezara y llorara, ¿no? Se tenía que financiar de alguna manera apoyando este tipo de fiestas. Y eso y con los testamentos porque lo que mucha gente no sabe es que las vestales parece como... Ay, vamos a cuidar a Vesta, el fuego, ¿no? Vamos a hacer las vestalias, las celebraciones, vamos a hacer la salsa y... Sabes que eso es lo más... lo que la gente entiende más, ¿no? Vamos a hacer nuestras tortillitas estas que hacemos para las celebraciones, para todos los ritos, para darlas a los colegios sacerdotales para que puedan realizarse los diferentes ritos de Roma y tal. Esto es una cosa. Pero luego la vertiente administrativa de las vestales es que ellas eran las custodias de los grandes... de los testamentos más importantes de la historia de la humanidad. O sea, en sus manos y seguramente yo creo que los verían antes que nadie... Yo sé de uno, yo sé de uno, amigo Augusto, ¿no? Que metió las narices ahí en el de Marco Antonio, ¿no? Ahí está, ¿no? Y dice, ¿quién la tenía? Julio César también tenía... Cuando nombró a Octavio... O no, o no. O no. A ver, ¿no? Pero claro, dices, imagínate qué responsabilidad de tener en tu dominio, en tu casa, tener todo... Vamos, a mí me hubiera encantado, ¿eh? Máquina del tiempo, por favor, ahora mismo, por favor. Es muy curioso. Hubiésemos abierto más de uno, ¿verdad? A ver a quién se lo deja. O modificada. Pero lo pasamos y modificada, ¿no? Esta tipografía es diferente, es igual, pero es lo que pone el testamento, ¿no? Yo sé por ti, de máximo digo que es todo igual y ya está. Es muy curioso, Mireia, el hecho este de Vesta, que es un rito, pero estamos hablando de una civilización o romanización en nuestro caso, ¿no? Pero una civilización muy avanzada en esta época imperial, ¿no? Con muchísima complejidad y, sin embargo, tiene este rito que viene desde la tribu alrededor del fuego. Esto viene desde allí. Para eso significaba, o sea, ese fuego en medio del foro que era el centro espiritual de Roma, significaba ese fuego tan antiguo de la tribu de antes de Roma, de antes de, probablemente, de formarse todas esas ciudades latinas y etruscas, sino de arcaico, totalmente arcaico, ¿no? Y estamos con este significado hasta en la época imperial, ¿no? Y esto que dice también importante es que cuando fallaba esa bestal se podía castigar, por eso el castigo tan cruel, se podía castigar a todo el pueblo romano, a todo el pueblo romano, porque estamos ofendiendo a los dioses, ¿no? Y los dioses, la ira de Orum iba contra todos, por eso esos castigos tan bestias. Es que los romanos, vosotros no sabéis mejor que nadie, los romanos, mira, no hay sociedad más avanzada a nivel de organización social, eran tan prácticos, tan organizados, tan, estaba todo perfectamente administrado, seccionado, diversificado, todo perfecto, pero yo no he visto pueblo más temeroso de los dioses, pueblo más, con más temeridad en cuanto y con más dependencia de sus propios símbolos. Todo en Roma son símbolos, todo. Desde el SPQR más simple, lo que hablamos antes, desde las fasques, lo rostra, el fuego, o sea, todo en Roma son símbolos y cuando tú viajas a Roma, yo no sé si os ha pasado a vosotros, todo te evoca un símbolo, todo es algo, o sea, aparte de las grandes infraestructuras, de los acueductos, de los grandes edificios, de los edificios, no, pero en realidad detrás de todo lo que envuelve Roma hay un mito, hay un rito, hay un origen, hay un símbolo, hay un recuerdo constante, constante a los orígenes, ¿no? A esas primeras tribus, a Romulo, a nuestra primera Vestal, ¿no? Al dios Marte, a la guerra, ¿no? El símbolo de unir la, tú fíjate, la contraposición, como siempre en Roma, ¿no? La sacerdotisa con el dios de la guerra, el, o sea, lo militar con lo sagrado, lo místico con, con, es complicado, es como cuando hablábamos de Jano en algún otro programa, o cuando, o sea, todo está, está como muy mezclado, está como, forma parte de la idiosincrasia de ellos y todo va unido, entonces, todo está interrelacionado la política con la religión y eso es indisoluble para todo, o sea, vamos a abrir las tripas del animal y vamos a ver si podemos celebrar hoy y tal, ¿no? Dices, pero para hacer la guerra incluso, También hay unos, unos sacerdotes específicos para hablar con el enemigo, para saber si los augurios son buenos, para llevar a cabo la guerra, ¿no? Lo sagrado es, es eso, ¿no? Roma es religión, religión es Roma, siempre es que esto es la frase más sencilla y volviendo al tema este de Roma y la simbología, ¿no? Realmente también Roma es el Tíber, ¿no? El río, la vida, todo lo que... Pero el Tíber es una personificación de un dios. Correcto, también es un dios, es que es eso, es que todo es sacro. No porque se llame el Tíber, porque sí, no es que dices, ¿qué nombre le vamos a poner? ¿Le vamos a poner el Tíber? No, o sea, es una personificación de una deidad, ¿no? Todo tiene que, es que todo absolutamente tiene que ver con los dioses. Luego habrá gente más díscola o que se lo pasara más por ahí y dijera, pues mira, a mí me da igual, ¿no? Si voy a estar condenado, voy a estar condenado. Habrá gente mucho menos temerosa, pero realmente, o sea, solamente hay que ver si la gente viaja, por ejemplo, a Pompeya o a cualquier, no hace falta a Pompeya, a cualquier villa de cualquier lugar de España, por ejemplo, verá que hay un montón de símbolos. Hay falos, hay medusas en el suelo, está todo lleno de, cuando se pueden apreciar, mosaicos con deidades, porque absolutamente todo lo que le rige a ellos es... Mira lo que dice Cicerón, Cicerón tiene una frase que dice, Por mucho que nos amemos, senadores, no podemos igualar a los hispanos en número, a los galos en fortaleza, a los cartagineses en astucia, a los griegos en las artes, ni a los mismos italianos en latinos, en el sentimiento nativo y natural de este pueblo y esta tierra. Pero en la piedad, en la religión y en esa sabiduría especial, por la que sabemos que todo se rige y se gobierna por la voluntad de los dioses, superamos a todos los pueblos y naciones. Sí, 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 es así, o sea, nosotros somos lo que somos porque somos una potencia militar, pero te recuerdan que Júpiter está en cada águila que postan en sus estandartes. O sea, sí, sí, lo que tú, podemos ser, tener la ingeniería mecánica. Los dioses, pero son los dioses. Pero los dioses. Entonces, hasta en los acueductos hay personificaciones del agua o absolutamente en todo lo que tenían en su vida, desde que se levantaban los lararios, pero si ya estaban solamente temerosos de sus propios antepasados, que no se les presentara por la noche si no hacían lo que debían. Y volviendo a Vesta, Vesta, una de las más queridas por todos, hombres, mujeres, el Estado, y que duró un culto que duró prácticamente, bueno, desde el inicio de Roma anterior hasta prácticamente, creo que fue el siglo IV. Sí, 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 y duró, y les costó un riñón sola par, que de ahí, por eso yo decía, sí que hay unas reminiscencias en la actualidad, sobre todo en el culto cristiano, pero que es normal, es totalmente normal, en el atuendo, porque las vestales iban vestidas de una manera muy determinada. Los romanos siempre tenían diferenciación en el vestir para que fuera identificado. Ahora todos más o menos vamos vestidos, más o menos, todos vamos vestidos de una manera o de otra, pero vamos vestidos iguales. Pero como no tenemos redes sociales ni manera de identificarlos hace dos mil años, vamos a identificarnos que fuera fácil desde la vista. Al emperador es muy fácil verlo. A un senador también es muy fácil verlo, porque lleva una túnica determinada, con una franja determinada, con unas botas determinadas. Entonces tú, solamente viéndolo a escaso un metro, sabías quién era. a qué senador era y si tenía magistratura, porque los magistrados llevaban unos calceí con una marca. O sea, tú imagínate hasta qué punto es importante eso. Este es el concepto un poquitín de la Pietas. O sea, la Pietas no era solamente adorar a los dioses, sino entender que el orden social establecido también era el orden natural y también era el orden de los dioses. Y tú esto lo tenías que ver con todo este tipo de símbolos. Entonces cuando tú lo veías decías, este está ahí porque además está ahí porque los dioses lo quieren. Y tú eso lo tienes que respetar. Eso es también la Pietas. Entonces, claro, cuando tú veías, si tú por ejemplo veías a tu emperador cubierto, tú sabías que en ese momento estaba ejerciendo de pontífice máximo. Entonces todo el mundo sabía que, ojo, o sea, eso también es un símbolo lo que yo estoy diciendo. Es decir, las vestales, unas mujeres que no podías ni tocarlas, que las tenías que venerar, tenían que ser fácilmente identificables desde metros y metros y metros de distancia. o sea, ¿cómo? Ellas estaban muy tapadas porque, claro, no van a mostrar cuerpo, ¿no? Lo juría de alguna manera, ¿no? O que alguien sintiera algo por ellas. Entonces vamos a taparlas. Que es como van, como realmente iban las monjas, pues hace, ahora van más, la fatidita corta y tal, pero es verdad que cuando van en un acto religioso, iban las mías, las que yo tenía cuando era pequeña, iban largo y llevaban las manos ocultas debajo del manto de delante y entonces, y llevaban, ¿no? Yo no veía más que, de ellas veía como mucho y no siempre. Si llevaban un flequillo aún, pero si no, yo no veía, yo veía la frente solamente, ¿no? Estaban cubiertas de pies a cabeza por las vestales iguales, iban cubiertas de pies a cabeza. Ellas además llevaban un símbolo muy identificativo en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, para arriba y por aquí, con la mano, que era una, la lana blanca y roja que simboliza, porque ves, aquí vamos otra, o sea, la lana roja que ellas llevaban trenzadas aquí, que es la vitae, que luego iban con el manto cubierto, ¿no? Pero que se veía muy de lejos la lana roja, la lana roja significaba, pues, la sangre, la parte más, digamos, menos, menos laxa de las vestales, ¿no? De sus orígenes más, más remotos y la parte blanca era la pulcritud, la castidad, o sea, cada una de las cosas que ellas llevaban simbolizaban algo, simbolizaban su compromiso con el Estado, su compromiso con la diosa, su compromiso y su condena para siempre y ya sabían que eso lo tenían que hacer. Entonces, era muy fácilmente identificable esto. Imagínate que estás en el circo, ¿no? Y dices, pues, vamos a dar una carrera cuadriga, ¿sabes? qué guay, tal, tal, Estaban en la parte indicada todos los emperadores, los patricios, los senadores, tal, y luego, como son tan selectivos, pues luego los equites, los tal, esto va por orden de poder y dinero. Entonces, cuanto más tenía, más cerca estabas. Entonces, había una parte reservada a las vestales. Imaginaros, entre todo el gentío, encontraros seis mujeres, porque normalmente esa es otra. ¿Cuántas vestales había? Al momento. Unos te dicen, habían seis vestales. En teoría, habían seis vestales, pero no es bien bien así, porque muchas de las vestales que estaban, que se habían jubilado, decían, oye, ¿yo qué voy a hacer afuera si no tengo nada? Si yo me he pasado 30 años aquí, ¿ahora dónde voy a ir? También existían figuras de la bocatus, pero en vestal, ¿no? Se reenganchaban. Se reenganchaban. Y ellos decían, oye, pues yo me voy a quedar aquí, y os he hecho una mano, ¿no? Y entonces había muchas vestales que se quedaban toda su vida hasta que fallecían allí. Entonces no habrían seis, habrían más. Como las monjas, ¿no? Prácticamente, una vida de dedicación, ¿no? Claro, tú dices, hombre, pues si tú ves la Casa de las Vestales, es enorme, ¿eh? La Casa de las Vestales es gigante, es preciosa además, es una pasada. Pero, por ejemplo, hay un apartado de la Casa de las Vestales que se ven varias habitaciones, bueno, varios cuartos, y no se sabe, los arqueólogos no saben si eso se consideraba en las habitaciones de las Vestales, ¿no? Porque realmente no se sabe nada. ¿Dormían una sola o dormían dos? Pero ellas se tenían cada día, se tenían que hacer sus trenzas, se tenían que peinar, se tenían que acercar. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuando estaban dentro del recinto, ellas también iban tapadas hasta aquí o no? Porque ellas hacían tareas. Tenían una doble uniformidad, ¿no? La uniformidad que expresaban y que enseñaban cuando salían fuera y la que llevaban dentro del recinto. Porque ellas trabajaban y ya se podían ver y vacino, ¿no? Claro, entonces dices, bueno, hay cuestiones que dices, ostras, no las piensas, pero están. Entonces, no creo que fuera tanto lo que te dicen, habían seis Vestales, bueno, no, habían seis Vestales que a lo mejor serían las seis que estaban, las pequeñitas, las media edad. Luego hay otra curiosidad que hay gente que no lo sabe. Cuando una Vestal pues o la mataban o por ejemplo moría o se jubilaba, si había un caso de fuerza mayor, esto ya pasó después, si había un caso excepcional podían escoger una Vestal dentro de una mujer adulta, viuda, que hubiera sido viuda, pero que en ese momento se comprometía a ser casta y pura y se podían escoger, o sea, han habido casos de mujeres escogidas así, ¿no?, de mujeres ya adultas que han vivido su vida y que han tenido un marido. De demostrada, ¿no?, de demostrada publicicia, probablemente sus vividas. Sí, claro, a Mesalina no. A Mesalina no creo que entrara, no creo. En tiempos de Leo Gábalo cualquier cosa podía entrar. Bueno, sí, claro, hasta un caballero podía entrar y no me se veía estar, claro. Él no entró, no sé por qué, porque igual quiso, y yo puse hasta el currículum. Se quería hacer una operación de cambio de sexo, ¿no?, o sea que... Ahí está. Imagínate, para ser vestal. No me extrañaría. Para casarse consigo mismo, ¿no? Casarse consigo mismo. imagínate, pero yo, claro, cuanto más indagas en el tema y cuanto más indagaba para el libro y cuanto más intentaba averiguar, pero que es imposible porque tú no puedes saber cómo, quién hacía la comida, ¿no?, o quién... Sí que es verdad que los ritos de la mola salsa, por ejemplo, sí que tienes constancia por los clásicos de cómo se hacía, pero, eh, lo sabes, sí, pero no. Sabes cosas, pero las oraciones, ¿las sabes? Las oraciones que ellas hacían para, mientras hacían la mola salsa, que la gente, para que lo entienda, cuando, por ejemplo, había una festividad en Roma religiosa, ellas, no que estaban obligadas, pero ellas hacían la mola salsa, que era como una especie de unas tortas, que os recuerdo que quienes hacían las hostias sagradas en el cristianismo eran las monjas, no sé si veis, también hacen tortitas y pastelitos y los venden, correcto, correcto. ¿Veis cómo se enganchan las cosas? Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Y entonces ellas hacían como una especie de tortas de sal, hacían como unas almueras, que eran sagradas y que se repartían para los ritos que podía ser cualquier, no necesariamente era para las vestales o para las vestalias, sino que podía ser para cualquier celebración. Era para purificar muchos tipos de sacrificios, se utilizaban mucho este tipo de... Y entonces ellas las entregaban. Pero claro, yo pensaba, cuando yo estaba escribiendo el libro y lo relataba y decía que lo entregaba y pensaba, ¿y quién lo entregaba? Si los... Podían acercarse y tocarlas, ¿vale? ¿Cómo entregan eso, ¿no? Abre la puerta, la cancela, abre una persona que está allí, como lo hacen entrega en mano, como... Claro, son tonterías, pero que dices, había contacto, tenía que haber contacto por narices, ¿no? Entonces ellas, por ejemplo, tampoco hay mucha gente que sepa que las vestales tienen un animal, un símbolo, otro símbolo más, que es el burro. Y ellas, cuando eran las vestalias, ellas iban sobre su carro, sus burros y tal, o sea, tienen hasta un símbolo asociado, un animal a ella, que parece curioso que un animal, entre comillas, no poco noble, entendedme, pero entre un caballo y un burro, ¿no? Sería como mucho más vistos un caballo y no. O sea, ellas tenían asociado un animal mucho más modesto, mucho más... Pero era un animal sagrado para ellas. Pero es un animal vinculado siempre al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, a las consecuencias, a la... Todo esto, claro, todos son símbolos, si os fijáis, todos son símbolos, pero todo está directamente interrelacionado. De estos símbolos hablas mucho, pero además la trama es súper interesante. Lo digo para centrarnos en qué... Porque tú has venido aquí para hablar de tu libro, ¿no? Entonces... ¿Cómo se llama? Ahí no me acuerdo quién era. El que decía... El umbral, el umbral, todo esto lo vas tocando de una manera transversal, porque tú evidentemente como todos los autores de ficción, lo que explicamos es una trama y cogemos todos estos elementos para adornarla, ¿no? Evidentemente investigamos y intentamos que todo esto se cree y verosímil, ¿no? A mí hay una cosa que, yendo un poquitín atrás, que me ha gustado mucho del libro, aparte de tú la trama, pero no, porque no quiero introducirme mucho en el libro, has hablado antes del personaje de Claudio, ¿no? Tú, se ve una evolución en ese personaje, pero además, cuando tú acabas todo el ciclo del libro, te das cuenta que la idea que tenías al principio del personaje, al final lo haces un hombre normal y corriente que fuera emperador, o sea, con sus claros oscuros, con lo cual, esto me ha gustado mucho, o sea, tocar este tipo de personajes de esta manera que lo haces, Mireia, es muy interesante porque eso, tú te haces una imagen y al final, tú haces, ¡rack!, y lo vuelves un poquitín, dijéramos, a la normalidad, yo soy un hombre con mis virtudes y con mis defectos, o sea, yo también tengo pecados que ocultar. ¿Sabes lo que pasa? Que cuanto más estudio y más investigo, mira que llevo años, llevo más años con un bosque, con esto, pero cuanto más investigo y más estudio, más me doy cuenta que la percepción que tenemos de los emperadores, aparte de estar distorsionada totalmente, es que somos muy seguidores de unos y tendemos a apartar a los otros, pero claro, si tú me dices ¿cuál es un emperador cruel? o tú le preguntas a cualquier persona ¿emperadores crueles? y todo el mundo te dirá Cómodo, Calígula, Helio Gábalo, ¿no? Todo el mundo, pero cuando dices y buenos emperadores y todo el mundo dice pues Augusto y Trajano y Adriano y dices, vale, ¿y Augusto? ¿A cuántos mató? ¿A cuántos mató? Perdona, ¿estamos acusando de que Nerón se cargaba a su madre y no acusas a Augusto de que se cargó a su propia hija? Por ejemplo. ¿Qué diferente de medir según el tiempo y según el tiempo y según el tiempo claro, dices, a ver, entonces de Claudio lo que tú decías, Claudio era detestado por su familia, odiado, era el tonto de la familia, se metía la abuela con él, la madre con él, el padre con él, el sobrino con él, Calígula tuvo un momento guay que se fue acercando poco a poco y bueno, le ayudaba, lo metía en el Senado, bueno, sí, sí, pero luego se mofaba de él continuamente. Entonces, yo pensaba, vale, un tío que se ha pasado toda su vida machacado, olvidado, relegado, que se pasaba el tiempo estudiando, escribiendo, tratado sobre los etruscos, tratado sobre los orígenes de Roma, era espectacular como escribía, espectacular como investigaba, era un hombre culto, preparado, que no tenía otra cosa que hacer porque lo detestaba todo. ¿Te vas a creer tú que lo que se reduce, Claudio, es a su tartamudez, a su poco agraciado físico? Venga ya. Y que no tenía cabeza y no veía lo que estaba pasando, no sabía lo que estaba haciendo su sobrino, no, venga ya. Un superviviente, Claudio, un superviviente, porque si os fijáis, su inteligencia demuestra que supo adaptarse a las circunstancias de su familia, al entorno que tuvo que vivir con su sobrino y al final acabó siendo el emperador, que luego las cosas irían mejor o peor, pero sí que es verdad que su reinado, su gobierno, siempre está visto como una época dorada dentro de las estructuras globales del imperio. Esa campaña de invasión de Britania, esas construcciones que hizo y que luego acabó como acabó, pero por las personas que le rodearon, muchas veces por lo que decimos. pues sí que es verdad que Claudio merece toda la admiración y a lo mejor también tiene una leyenda negra y es lo que se trata de romper. Nosotros los historiadores, los investigadores estamos un poco para eso y estas obras lo que hacen es arrojar un poco de luz a esos claroscuros que hay y que a veces decimos ostras, la ficción inventa, ya, pero es que a veces la ficción inventa pero nos basamos muchas veces en el sentido común que es lo que a veces falta y lo que hay que extraer de todas esas obras y de todas esas fuentes clásicas que siempre las cogemos con pinzas entonces siempre hay que sacar esa parte de ficción que a lo mejor se acerca más a la realidad de lo que parece o de lo que podría parecerle al lector. No nos tienen que tomar una novela histórica como un ensayo histórico evidentemente no queremos decir eso pero sí que es verdad que intentamos aproximarnos y que esos vacíos a veces se tienen que rellenar con un poco de ficción que a veces la ficción supera la realidad. Sí, se acuerda también a la realidad. Sergio también da mucho de eso igual que tú de un poquitín aproximar al personaje quitarle ese halo de buenismo que tiene o de, por ejemplo de crueldad los personajes suelen ser bastante más normales evidentemente están en una época que ya les impulsa a ellos para ir un poquitín acabando Mireia te voy a hacer una pregunta muy fácil de responder es ¿por qué los video oyentes tienen que ir ya a Amazon a comprar tu libro? y solo tu libro Pues mira bueno, solo el mío no el tuyo también el de Sergio Pero primero el tuyo Cualquiera de los cuatro de los cuatro que tiene porque ahora tienes que hacer propaganda por cuatro vosotros ir ahorrando ir pidiendo a la yaya que os dé la guinaldo No Mira, yo la única cosa que puedo decir es que con este libro lo que van a sufrir yo no voy a engañar a la gente van a sufrir Mucho Es una novela super No, no lo que pasa que yo creo que el final y los giros inesperados van a dejar un poco hay determinadas cosas que a la gente les va a desencajar un poco A mí se me han ocurrido cosas y no es broma en la bañera las cosas más insospetadas bañándome se me han ocurrido Entonces habían cosas que yo pensaba esto es de una mente enferma Mireia La gente si se lo lee Atención Yo no sé si esto es un cazapu porque la gente lo lea pero por favor os digo Hay cosas de mente enferma Solo por la curiosidad de leer esos capítulos y esos momentos ya tendríais que comprarlo Exacto Yo os digo hay una parte que es de mente oscura y enferma que algo debe de haber en mí Compradlo para verlo Entonces por favor me explicáis y si hay algún psicólogo que quiera leérselo un psiquiatra Que te deje el teléfono Que te deje el teléfono y que me diga qué me pasa porque no es normal o sea no es normal Entonces hay una serie aparte de la historia de las bestias La historia de las bestias es una excusa Realmente ahí hay un hay otro trasfondo muy diferente y entonces cuando llega al final de la novela o a tres cuartas partes de la novela ahí empieza a haber muchas cosas y hay un giro muy bestia hay varios giros bestias pero hay uno en especial que yo lo veo como muy bestia que por eso digo que estoy muy enferma por favor que la gente lo lea a ver si coincide conmigo que es en el mismo punto y que me digan a ver qué les parece porque cuando alguien se lo lea a mí una de las cosas que más me gustan es que cuando escribimos escribimos para que la gente lo lea y lo disfrute habrá gente que le gustara y gente que no y eso lo tenemos que aceptar todos y yo la primera y oye si uno me pone una estrella en Amazon pues oye me callo y punto porque oye cada uno pero que la gente lo lea y que lo disfrute que lo padezca porque lo va a padecer y cuando llegue ese punto y lo acabe que contacte conmigo a través de cualquier red twitter instagram y me diga por favor que qué me pasa yo solo te digo solo te digo que te mandé un audio quejándome un audio porque no lo pueden escribir de nervios esto que es una petición de ayuda lo que estás haciendo por favor ayudadme algo me pasa no la historia es hay mucha intriga hay mucha intriga que va unida a la parte a la parte política y a la parte imperial entonces la gente cuando descubra la novedad no solamente descubrirá la parte de las bestas que realmente es el telón de fondo porque en realidad el tema es otro y hay una trama familiar de poder espectacular que en la que tú vas acompañando a Okia al propio personaje lo vas acompañando en sus descubrimientos de lo que va pasando y vas viendo la evolución de la pobre muchacha de cómo va creciendo y cómo ella va va cambiando yo solo tengo que decir que hay cierto personaje que acaba de aparecer que yo ya lo odio tremendamente hoy pues espérate hoy pues espérate lo metería ahí donde se metían las bestales y ahí pero sin comer ni agua directamente porque madre mía lo que te queda de sufrir Sergio todavía lo que te queda de sufrir todavía Sergio yo ya me estoy recuperando a base de muchas tilas y diez de pan tilas y diez de pan además hay una hay una hay un personaje en el libro que es una una esclava que tiene un 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 joder yo diré un sí una como una minusvalía mental que eso es una rareza claro viene a ser como una especie de autismo correcto vale lo que diríamos ahora autismo que es una anomalía porque realmente en la antigua Roma a esta clase de personas lo raro es que se la dejara vivir ¿verdad? ahí está y ahí tiene que ver mucho el padre ¿no? de Okia entonces claro este personaje aparece y desaparece pero ahí hay hay un componente que es es un punto de inflexión entonces parece que que es poco importante pero todos los personajes tienen yo ya lo he visto yo ya lo he visto con lo poco que he leído que ese personaje tiene que ser ahí un pilar básico en tu nos empezamos a conocer ya y con Servilia y todo lo que hemos leído ya sabemos que no dejas nada nada al azar entonces yo lo que digo que lo que llevo llevo un buquito lo estoy disfrutando mucho y tengo ya ganas de es más vamos a terminar el programa ya para poderme poner a leer vamos a regalar vamos a regalar un ejemplar ¿no? vamos a si tú quieres claro sí que hacemos pero un sorteo así al azar o que respondan alguna pregunta vamos a hacer una pregunta como hicimos con Servilia lo vamos a hacer no fácil no a ver tira ahí yo yo había pensado en la pregunta esta ¿qué enfermedad tiene Mireia? eso es imposible porque no lo va a hacer y se va a quedar mi libro en casa no porque es imposible eso de acertar yo necesito una terapia de choque muy sencilla ¿cuánto tiempo se pasaban las vestales en el ejercicio de su función? fácil tenían que haber estado atentas si han estado atentos o atentas más o menos a todo lo que hemos explicado sencillo nos lo ponéis en comentarios nos lo ponéis en comentarios y luego nosotros le pasaremos el nombre del ganador en versión digital entiendo lo enviamos por versión digital al correo electrónico y sorteo a nivel nacional como decimos siempre a nivel de toda España y luego ya cuando tengamos el vencedor haremos un sorteo en directo en un próximo programa ¿vale? o en directo o en diferido y ya saldrá el nombre del vencedor y le damos como siempre las gracias a Mireia por ser tan amable y por regalar este ejemplar que también no debería hacerlo pero bueno si ella pide ayuda pues yo pido ayuda un psicólogo un psiquiatra nos vamos despidiendo pero a Sergio la primera vez que regalamos sufrimiento yo os lo digo sí más de uno va a decir yo para qué voy a participar para sufrir aquí gratuitamente para qué quiero ganar pero es que yo no yo no puedo engañar es que cómo les voy a decir que es una novela de amor no oye una cosa si de verdad lo ganan que se lo regalen a alguien que odien mucho para que sufra terriblemente también o que con una dedicatoria de esto también te puede pasar a ti por lo que estoy viendo Sergio cuando pida ahora al psiquiatra vamos a ir todos sí pide ahora para tres por lo menos porque terapia de grupo una terapia de grupo soy Sergio y tengo un problema bienvenido yo os lo agradezco profundamente el cariño que siempre con el que me tratáis cada vez que vengo para mí es como estar en familia siempre estás ahí apoyando escuchando mis barbaridades y leyendo mis tropelías y agradecer a todos tus oyentes a vuestros oyentes que siempre están ahí que son magníficos y que siempre nos apoyan a todos y que y que se recibe un cariño tremendo de todo el mundo y agradecer a todo el mundo que bueno que apueste por por los autores que no que no somos de grandes editoriales muy conocidos y tal y que apuesten y ya no solamente por nosotros yo invito a la gente para que apueste por por autores menos conocidos y que igual se sorprende de la cantidad de de buenos libros que pueden encontrar donde menos se lo esperan oye siempre es un placer tenerte aquí siempre es un placer disfrutar de tu inmensa sabiduría de tu buen humor porque sobre todo eso es el buen humor en cómo nos tomamos esto porque realmente disfrutamos haciendo esto y que se note que se note que nos lo pasamos bien y como siempre pues sabéis que podéis seguir a Mireia en su web en su blog de Ateneanique que tiene un montón de material y aparte de La esclava de Vesta pues tiene todos esos libros si no os habéis leído por ejemplo Servilia ya estáis tardando y todos los que nos ha traído aquí hoy y nos ha presentado y como siempre Ángel hoy dejo que que despidas tu programa para que no me pierda yo en el tema de la suscripción suscribiros aquí a Sergio Leco Gómez en YouTube y le da para que así suscribís os sonarán la campanilla cuando publicamos que publicamos cada semana y también todos estos programas o muchos de ellos para no repetir contenidos muchos de ellos también se escucharán en modo de modo de podcast en audio para que podáis correr sin motivo y en Lingnum en el canal Lingnum en Roma de iVox y de Spotify y allí también nos suscribís y también nos lo hará la campanilla nos veremos en otro programa y seguramente volveremos a engañar a Mireia hasta luego un saludo que la mal es y te lo hará la campanilla